Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, yo soy Irene Rodríguez y hoy os traigo mi rutina de limpieza facial, así que vamos a comenzar Vamos a hacer la de la mañana Estamos en el baño de mi casa y vamos a empezar Siempre empiezo lavándome la cara, normalmente uso una toalla porque yo no soy de esas personas que cogen y empiezan a hacer así con el agua No me gusta esa sensación y bueno, pues nos quitamos un poco de suciedad y también pues las lagañas que se forman durante la noche y empiezo con este producto para limpiármelo Es destosificante y agua micelar, que quiere decir que nos va a limpiar la cara en profundidad Es a base de carbón Quita el maquillaje y el exceso de aceite que podamos tener en la cara La limpia y la refresca Como os he dicho, es a base de carbón y la verdad es que para mí es un descubrimiento totalmente porque limpia la cara en profundidad o sea, notas la cara limpia no irrita nada y como bien dice, refresca Ahora paso a la crema Ahora mismo estoy usando esta crema de día que es de vainilla hidratante de la marca Ljavia Huele huele que es una maravilla y es así un tono como un color así tono carne grisáceo carne grisáceo luego cinco puntos y el cuello muy importante que muchísimas veces nos olvidamos de él pero es muy importante a partir de aquí ya lo que hago es como un extra para cuando tengo tiempo porque hay ocasiones en las que pues no me da tiempo que es muy pronto por la mañana y salgo deprisa entonces simplemente me la lavo y me aplico la crema pero cuando tengo más tiempo pues me hago esto ojeras que las tengo bastante marcadas no hace falta que estemos media vida simplemente pasándolos suavemente por todos los ojos por toda la cara y ahora tengo varios productos y es que cuando bien os digo tengo tiempo me esfolio también los labios esto normalmente lo suelo hacer más por la noche pero sí que es verdad que me gusta hacerlo porque como os he dicho muchísimas veces tengo los labios muy resecos se me forman pielecillas y sobre todo porque aparte de tenerlos secos yo uso por la noche retenedores que para quien no lo sabe son como unas fundas para dormir y eso lo que hace es resecarme muchísimo la boca y por lo tanto también pues se me secan también mucho los labios entonces yo uso estos productos lo que voy a hacer hoy es para que vosotros veáis ambos productos que los voy a usar los dos pero uno lo voy a usar por la noche y otro lo voy a hacer por la mañana este primero es así como si fuera un labial para que me entendáis y bueno pues te lo aplicas tal cual este lo vamos a usar esta noche vamos a empezar por este que es un tarrito este los he visto yo la primera vez los vi porque los sacó creo que Jeffree Star y Kylie Jenner en su línea de maquillaje alguien ha cerrado la puerta de su calle o sea la puerta de su casa con mucha fuerza porque retumba hasta la puerta del baño yo lo vi y prácticamente son productos que puedes incluso comerte obviamente no me los voy a comer pero para que me entendáis porque son veganos y demás este es vegano también y este bueno coges un poquito y te lo aplicas por los labios haciendo como un masaje una vez ya aplicado te lo enjuaga a mi la verdad es que si soy sincera totalmente la sensación pues no me gusta porque es azúcar al ser vegano es azúcar con en este caso creo que es de fresa de fresa y pues no me gusta esa sensación de tener azúcar en la boca para estos yo soy un poco delicada pero es una sensación que no me agrada mucho y luego me aplico un bálsamo tengo estos dos y yo el que voy a aplicar ahora primero es este pero bueno os voy a enseñar ambos este es como si fuera un labial también y tiene un poco de tono pero vamos casi imperceptible y es muy bonito y este es el que voy a usar yo que a pesar de que parece que tiene tono no lo tiene y bueno pues esta es la rutina que hago por las mañanas vale pues ya estamos por la noche es bastante tarde la verdad porque he salido he tenido que grabar el mea haul de lo que me he comprado y demás entonces pues se me ha hecho un poco tarde pero bueno ya estamos aquí y os quiero enseñar mi rutina que hago por las noches además de ello me he maquillado un poco de verde para que veáis también como me desmaquillo así que vamos a empezar a ver os cuento esto no es mío vale entonces como es de mi hermana lo voy a usar solo cuando tenga que echarme los potingues de crema cuando haga para desmaquillarme no porque no quiero manchárselo vale para desmaquillarme yo tengo este aparatito con su aplicador que es para pieles sensibles con esto lo que consigo es hacer una limpieza superior ya que pues con los pelillos nos ayuda a eliminar exceso de maquillaje pero antes de esto paso por el agua micelar que uso esta para mi es la que mejor me ha ido de las que he probado para la cara porque yo tengo la piel un poco sensible un poco bastante y esta es la que mejor me ha ido de estas hay varias si queréis esta específicamente estar muy al ojo porque está esta que es tapón blanco y botella azul turquesa y luego está la que es azul el tapón pero como bien os he dicho yo tengo la piel muy sensible y por lo tanto los ojos también los tengo muy sensibles entonces yo lo que uso es este agua micelar que es especial para desmaquillar sin resecar limpiar y luego también es específica y apta para usuarios con lentillas y también pues para los ojos y como os digo si es para las lentillas pues es más suave y no afecta tanto a los ojos entonces tengo esta pero si que tengo que reconocer que me gusta más esta que esta si que es para ojos específicamente para las pestañas quita el rímel perfecto entonces esta me gusta más porque yo el rímel me gusta waterproof entonces pues esta quita mejor pero ahora mismo estoy usando esta cosa que quería enseñarles empiezo por la de los ojos y estas que llevan dos fases la acuosa y la oleosa hay que menearlas muy bien para que se mezclen y se haga una mezcla homogénea aplico en el algodón que es de estos discos desmaquillantes y nunca nunca restreguéis en los ojos posicionáis encima y esperáis unos segundos luego si poquito a poco suavemente podéis hacerlo pero el primer impacto no lo hagáis porque el exceso de maquillaje os lo va a quitar sale entero pasa así por las pestañas me gusta hacerlo de esta manera suavemente para quitar el exceso de rímel con lo que me sobra aunque sea para los ojos por el otro lado para no desperdiciar el producto pues me lo paso también por la cara así rápido sobre todo cuando llevo labios también aprovecho y quito lo de los labios porque como es para quitar grasa más que otra cosa los labios suelen ser productos más grasos ahora es cuando paso al desmaquillante normal y me paso dos por delante y por detrás esto de usar dos desmaquillantes es un poco pero por que yo tengo los ojos y la piel un poco más delicada si vosotros no os pasa nada de eso comprad perfectamente uno y con ese os sobra llevamos tres gastados sé que puede parecer excesivo porque hay gente que bueno que no le gusta porque cree que es demasiado gastar pero realmente nuestra cara aún aún habiendo usado estos dos productos y estos tres discos desmaquillantes aún está sucia nuestra cara entonces por eso yo paso a este aparato que tiene estos cepillitos como os he enseñado y me ayuda a limpiarlo todo mejor yo lo que uso es usar este jabón que hace es como una espuma y básicamente lo que hace pues es limpiar tu cara ya a profundidad todo bien limpio pulso dos tres veces depende de como me dé el día en este caso he pulsado tres veces y a desmaquillarse la cara yo suelo hacer esto porque como veo mucho exceso pero cuando no me he en el mismo sitio pues me lo reparto en cuatro pero vamos esto ya es manía personal pues ahora ya que tengo esto me lo voy a enjuagar como podéis apreciar tiene un color así como naranjado y es base de maquillaje básicamente esto es lo que ha conseguido quitarnos todo el maquillaje que teníamos en la cara vale ahora yo de normal pasaría ya a lo que es aplicación de skin care pero hay veces que suelo hacerlo dos veces por semana una la semana que me da más pereza me paso un esfoliante y hoy para que veáis lo que como lo hago y demás voy a usarlo uso este que es de vitamina C de no sé si de naranja o mandarina una de las dos y bueno pues básicamente es folia de abrillo y es vegana pongo un poquito y me lo reparto por la cara lo que haríamos con cualquier esfoliante este esfoliante es súper súper suavecito no es de estos esfoliantes que notas mucho el azúcar no este por el contrario es más más suave las partículas son más finas de azúcar ahora ya ya me lo he pasado por toda la cara me lo quito con esta esponja que es de las que están duras pero una vez la mojas pues se hace ya blandita os lo voy a enseñar este esfoliante llevo relativamente poco usándolo y tengo más productos para skin care pero bueno quería ser un poco sincera con vosotros con lo que hago no quería usar un producto aquí que no he usado nunca porque esfoliante este sí que es verdad que es nuevo pero ya había usado esfoliante entonces no pasa nada porque es uno diferente pero un producto que tengo que es nuevo totalmente no quería usarlo sin antes probarlo así que bueno ya os diré por redes sociales pero ahora mismo estoy enseñando lo que hago de verdad vale una vez aplicado ya el esfoliante ahora sí que voy a pasar ya lo que es skin care y eso es algo parecido a lo que hago por las mañanas pero no del todo así vamos a empezar por cierto como podéis ver llevo una cara de granos pero es que mi amiga y la de todas las mujeres se acerca se aproxima entonces pues no le hagáis mucho caso ahora sí ya esto se despelucha me voy a poner la diodema de mi hermana y gentilmente me la quiero prestar porque es muy bonita y dije ay déjamela usarla en el vídeo y bueno pues efectivamente para dejar de usarla como os digo yo realmente el paso de desmaquillarme no lo hago todas las noches vale entonces pues me limpio con mi foreo este es el foreo mini 2 mini luna 2 perdón en negro y como os he dicho tengo un producto nuevo que quiero usar para lavarme la cara pero como aún no lo he usado no quiero engañaros no lo he probado voy a usar lo que he estado usando hasta ahora que es el mismo limpiador que antes pero esta vez lo que hacemos es ahora ya sí que lo otro era quitar más de desmaquillante ahora lo que vamos a hacer es limpiar la piel y yo lo que hago es poner mucho menos la verdad pongo mucho menos pero el foreo nos lo reparte bien ahora enjuago esto y la carita pasamos al tónico y uso este Pret Mass Perfect de la marca P.A.S.E. que la verdad es que la mayoría de lo que uso es de esa marca y esto es folia tonifica y también prepara para el maquillaje en caso de que quieras usarlo por preparación de maquillaje pero a mí personalmente no me gusta porque tienes que tenerte protección solar antes de salir a la calle porque como lleva alcohol puede hacerte una reacción quemarte te ce entonces yo prefiero usarlo por la noche y por el día siguiente pues me lavo la cara y ya me pongo mis otros potingues esto es importante no acercarlo a los ojos la boca no tocarla obviamente y por el cuello es importante que este lo dejemos secar en la piel ¿vale? una vez ya seco paso a la crema que yo uso esta de noche y bueno la verdad no me gusta ponerme mucho porque si no se hace como me he pasado se hace como si la crema solar ese efecto como si fuera una crema normal ahora paso al contorno de ojos y yo como lo tengo muy 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 poquito yo me pongo solo en me pasa un poco echando me pongo solamente en la ojera pero bueno voy a ponerme también en el resto del ojo para que veáis mirad que poquito no sé si se aprecia y me pongo mucho menos me voy a poner en la ojera y un poquito alrededor del ojo para que veáis un poquito siempre con este dedo chicos porque este no tiene tanta fuerza y esta zona hay que tratarla con mucho cuidado como digo yo solamente lo he hecho aquí entonces yo ya lo dejaría pero lo he hecho aquí un poquito porque aparte hay que más sobre el producto así veis también ahora paso a los masajeadores yo tengo tres y siempre empiezo por este me gusta mucho porque así penetra bien la crema y aparte que me deja súper relajada este especialmente ahora pasaría a este chiquitín por la ojera y por último me aplico este que lo uso más porque me gusta el efecto frío que hace además no es malo el efecto frío esta parte pequeña me la paso por la ojera y la grande por toda la cara pero vamos que esto es más más que el masaje real por el efecto frío que me gusta que hace ahora ya pasaríamos a los productos que os he enseñado esta mañana de esfoliante de labios uso voy a usar ahora los que no he usado esta mañana que es el que es como un labial y el bálsamo el que tenía un poquito de tono y por último el bálsamo bueno chicos espero que os haya gustado mi rutina de skin care la verdad que es una cosa que he ido añadiendo poco a poco cosas porque empecé a darme cuenta que a pesar de que soy joven pues esto es una cosa con la que tenemos que poco a poco me acabo de dar cuenta que no me he puesto la veloj ¿qué? lo tengo aquí pero no lo he chifado bueno tampoco se ha visto mal es una cosa con la que tenemos que poco a poco empezar porque la piel piel grasa piel seca todas tienen sus necesidades y hay que empezar pues a cuidarnos porque siempre nos cuidamos a lo mejor el pelo en fin otras partes pero la cara la cara hay mucha gente a la que le cuesta y a mi me incluyo porque me ha costado mucho pero bueno ya me he introducido en este mundo y la verdad que me gusta mucho obviamente uso más productos como por ejemplo parches de ojeras parches para los labios mascarillas pero bueno eso ya es un poco más puntual no es una cosa que uso toda la semana seguro pero bueno esto es lo que sí que uso y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dadle manitas arriba suscribiros a mis redes sociales estando por aquí abajo activad la campanita recordad que todos los lunes miércoles y viernes hay capítulos nuevos en Guapá y que aquí todos los viernes a partir de ese vídeo bye bye